Chaca, chaca, los tigres de Nueva York son gantes, ¿verdad? Se quillan porque le dios que le voy a romper su boca, así no, ¿por qué? Nigga, fuck you, nigga, what's this, nigga? I've been there, you know? Me la di, dale tranquilo, tú tienes que subir a ver la de música. Claro, ya los pusieron en castigo, yeah. Yeah, yeah, positivo, positivo. We on Patrick's time over here. Frequency. Ahora, yo voy a subir a 49. Yo voy a subir a 49, que le tiene el guito también a Tali por ahí. ¿Cómo? Ok, ok. Ese es otro cupo de Tali. Este no fue que le tiró 30 veces a Tali. Oye, Tali habla saco de mierda. Tali, no te vemos en ningún lado. Tú nada más tienes carro en íntegra. No lo vemos en las luces, no lo vemos en ningún lado a Tali. No, él tiene carro, sí, él tiene carro. Cuando se le enfrenta a la mujer, todo el mundo está claro que ese carro es de la mujer. Ese carro no está confiado la mujer. Cuando la mujer tiene el carro, sale hasta pie. Aquí no se habla de la mujer tuya. Aquí no se habla de la mujer tuya. Aquí no se habla de la mujer tuya. Cuando a Tali le tienen rabia a Tali, no? Aquí no se habla de la mujer tuya. Coño, pero habla de la mujer de una ahora. Y una vez quiere hablar de la mujer. Y le falta el respeto, entonces una buena diferente. Lo bajé para que se quede. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Activo. Antes que todo, Smoke. You my boy, right? You my boy, Smoke. Pero let me tell you something. Le rapán el culo. Le rapán el culo. La coyote, felicidades. La tiene toda. Estamos activos, bendiciones. Estamos activos. Te lo digo de corazón, de verdad te lo digo. Estás trabajando, está trabajando. Yo, chaca, mirálo como estás estresado, fumándome. Coño, tengo una pregunta. ¿Qué te desmeró a ti hacer la tira de la Tali después que solamente fue para tirar las dos pasiones? El público se puso para eso o tú decidiste tirar la canción a él? Cuál de la dos. Lo que pasa es que Tali se quiere poner una faja que él no tiene. Sí. Él tiene que entender que él fue, él fue un tiempo, el del momento. Él fue un tiempo. Pero ya ahora hay sangre nueva. Mira. Flow nuevo. Si tú escuchas esa tira, es una tiraera comercial. Una vaina diferente. No, oye, le diste, óyeme. Oye, una pregunta para ti. Una pregunta para ti. A mí, a mí no tienen que mandarme nada, manito, mira. A mí no tienen que mandarme nada, mira. Marca propia. Oye, ellos creen que el apoyo mío comprado, güey. Y mira para allá, todo propio. A mí no tienen que darme nada. Oye, The Smoky cree que el apoyo mío comprado. Esto no lo comprado, papi. Te voy a decir algo. A Tali, me gusta la música de Tali, lo apoyo con todo. Pero a Tali, hasta los menores, están ofreciéndole pecosá. Sí, pero. Hasta los menores. Este dejó perder el respeto de los tigres. De la música, el mismo Tali, se dejó perder el respeto. Claro. Wow, bueno. Atali, ¿qué mundo le está tirando? Desarrolla eso, desarrolla eso. ¿Por qué? Te digo, ¿por qué Tali te dejó perder el respeto? Por qué Tali te dejó perder el respeto en las redes, en comentarios, no con música. Porque a Tali, toda la semana, viene un chamaquito que quiere... No con música. De todito eso, el único que le respondió fue el Coyote. Por eso hay que darle crédito el Coyote. A John Flow... Porque yo lo puse en taquicardia. A John Flow no le ha tirado y John Flow desbarató el género completo de New Jersey, todo el mundo. John Flow lo desbarató a todito. Él no le respondió a Flow, porque Flow está apagado. ¿Entiendes? Y pensaba que iba de robo conmigo. Pues sí, ese fue el error de Tali. ¿Qué tal? Le di consistentemente... ¿Qué tal? Gracias.